El sábado pasado, Alebrijes de Oaxaca jugó su tercer partido de la Liga de Ascenso Bancomer MX, en donde no logró la victoria, pero consiguió sumar un punto. El rival, los Toros del Celaya, brincaron al terreno de juego con Ángel Reina como titular, al igual que Alfredo del Chango Moreno en la delantera y en la defensa, el uruguayo, Jonathan Lacerda. Mientras Alebrijes, un equipo juvenil, supo controlar el partido y tener mejor llegada de juego. Desgraciadamente, al finalizar la primera parte, llegó la anotación de Celaya, en una descolgada que empujó a la portería Luis Alberto Padillas. No hubo más en la primera parte y al silbatazo de Ángel Monroy se fueron al descanso. Al iniciar la segunda parte, Alebrijes se fue encima a adelantar a un líneas por instrucción de Mario García Coballes y dio frutos a minutos 56 con gol de Carlos Nava. Al 76, Carlos Galeana fue expulsado por doble amarilla y dejó a su equipo en desventaja. Alebrijes trató de aprovechar la ventaja, pero el balón no quiso entrar. El árbitro dio el pitazo final y no hubo más, un empate que le da a ambos equipos un punto. Con esto, Alebrijes se encuentra en la cuarta posición con 7 puntos. El viernes enfrentará a Mineros de Zacatecas por la jornada número 4. Con imágenes de Abad Locrecio, para MBM Deportes, Jair Toledón.